Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar Y ser tu ídolo Recuerda cuantas veces te lo dije Y cuantas veces te ofrecí Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel del Edén Menos tú tú, Tite ¿Quieres que pise el suelo? Yo no podré jamás Siempre estaré en el aire corazón como las águilas Recuerda cuantas veces te lo dije y cuantas veces te advertí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así, hice muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué No te mentí, nunca te mentí, nunca lo negué No te mentí, nunca te mentí, nunca lo negué